Música, entretenimiento y toda la gala del espectáculo de Talentos Latinos. Hola amigos de Talentos Latinos, hoy les traemos algo muy diferente. Conoce un poco más del Salón Museo María Félix, un homenaje a la doña. Adéntrate en la vida de María Félix en este Salón Museo, donde podrás encontrar piezas exclusivas que pertenecieron al ícono del espectáculo nacional. María Félix, uno de los íconos más grandes del mundo del espectáculo mexicano, inspiró a los creadores de este recinto para hacerle un homenaje. El recinto es muy particular, puesto que está creado para una contratación de eventos, pero también cuenta con un salón en la parte superior que junca el museo. Este cuenta con piezas exclusivas pertenecientes a la doña. Dentro de la colección podrás encontrar cuadros, bisutería, accesorios y algunas de sus fotos con otros artistas. La ambientación del lugar asemeja en mayor medida a la antigua casa de la actriz, la cual se localizaba en Polanco. Sus jardines, artículos de decoración y demás detalles, los cuales están inspirados en París. Acompáñanos y conoce un poco más de este lugar, de viva voz de uno de los creadores, de este hermoso lugar. Te dije muchas palabras de esas bonitas con que se arrullan los corazones. Hola amigos de Talentos Latinos, estamos aquí con el iniciador de este museo dedicado a la doña María Félix, el señor Alejandro, que nos va a contar un poquito más sobre cómo inicia este museo. Hola, buenas tardes. Inicia desde que yo, desde muy jovencito, yo juntaba cosas de María Félix. Entonces cuando ella fallece me dolió mucho su muerte. Entonces empecé a juntar cosas, fotografías y eso. Pero la vida me ha regalado muchas cosas de ella. Señor Alejandro, ¿desde qué año usted comienza con este proyecto? Porque obviamente vemos que son diferentes salas y pues ha sido a través de todo ese tiempo que usted ha empezado a juntar objetos, fotografías, periódicos. Pero ¿desde cuándo inicia todo esto? Desde que yo era muy niño vi la película Enamorada. Esa película me encantó, me encantó esa película. Y desde ahí me gustó mucho la señora y de ahí la empecé a seguir. Tengo 60 años. Yo tengo que seguirla a ella casi unos 48 años. Y desde 48 años hasta acá yo he juntado revistas, periódicos, todo lo que se daba al alcance de ella, todo. Y de ahí empezó mi afán por la señora. Y tuve la suerte de conocerla en persona, me quedé sorprendido. Nunca he visto una mujer tan bella como ella. Nunca. Al conocerla a usted, ¿cómo fue esa experiencia que tuvo? ¿Tenía ese contacto ya de comunicación? ¿O simplemente lo dejó impactado con su belleza y es donde usted decide hacer esto? Me impresionó tanto la señora que después de que yo la vi la seguí. Y tuve la oportunidad de comprar un libro de la señora y no me lo quería actografiar. Yo le grité, señora yo trabajo y no tengo dinero. Y me quedé sin dinero por comprar su libro. La señora bajó de su carro y me actografió el libro. Entonces para mí fue una experiencia muy bonita. Tener un actógrafo de la señora. Ya que ese actógrafo era el primer actógrafo que daba a su libro. Al otro día se los dio a un señor presidente de la reina de la alma. El primer actógrafo fue para mí. Y de ahí se hizo una historia de amor y no olvidaba. No te voy a decir que tuviera relaciones con una ciudad de amistad, pero me permitió. Señor Alejandro, y cuéntenos un poquito cómo empieza usted a recopilar cada objeto. Porque estamos viendo que cada sala tiene un dispositivo muy minuceso de ella. Tanto como vestimentas, fotografías, objetos. ¿Cómo usted empieza a recopilar todo esto? Señor Alejandro, y cuéntanos un poquito más de este museo. La entrada está abierta al público. Bueno, vemos que arriba tienen área de restaurante. Es un salón de fiestas. Es un salón de fiestas. Pero el museo está abierto para el público. Cuando quieran venir, me sacan una entrevista. No está abierto así para que venga mucha gente. Pero por citas, con mucho gusto puedo atender. Ya pasando la enfermedad, se vuelve a abrir nuevamente como trabajábamos. Que al trabajar de noche, había una persona que me traía. Había conocida mundialmente. Y me traían una persona a turistas en la noche. Era increíble en esas maravillas. Pero empezó la enfermedad. Y acabamos, acabamos. Y esperamos que caiga esta enfermedad. Para que vuelvamos, es como era un museo visitable. Porque María es inolvidable. De las salas que cuenta aquí el museo, cada una tiene un nombre. Cada sala cuenta con un nombre. Esta es la cena poblana. Esta es la generala. Esta es la sala de inauguración. Dos vidas inolvidables. Esta es la sala de Antoine Zapó. La sala de... De todo lo que tuvo que ver con María, está ahí salón. Y claro que no se puede tener todo, porque mañana tuvo que retornear a sus escritores. Con todo tuvo que ver, hay 22 salas de la alma. Pues bueno, invite a nuestro público para que vengan a disfrutar de este museo. Porque realmente es admirable su trabajo. Muchas felicidades por toda esta labor que ha hecho durante todos estos años. Y pues también coméntenos sobre el costo. ¿Es gratuito? ¿Y en dónde se encuentra ubicado? El costo es gratuito. Es una historia de la señora. Todos los fans que quieran conocer algo de María, pueden venir aquí al salón La Doña. Está en la columna de la segunda sección. Nos pueden ubicar en YouTube. ¿Cómo se encuentran ubicados en YouTube? Ahí los buscan el museo de Salón La Doña. Como no se nada de redes, lo que se va a hacer. Ok, amigos. Pues bueno, les estaremos compartiendo la dirección de este museo. Que de verdad no se lo deben perder. Y pues estamos muy contentos y muy agradecidos porque nos permiten festejar este homenaje con ella de un año más luctuoso de María Félix. Un año más. 19 años que perdimos a la diva. 19 años que estoy esperando a ver si alguien reencarna en ella. Porque dicen que a los 100 años reencarnará. Y estoy esperando. No hay ninguna mujer que todavía la pueda reencarnar. Bueno, pues ya saben amigos, estamos aquí en el museo dedicado a María Félix en la colonia Moctezuma, segunda sección. Y pues muchísimas gracias, señor Alejandro, por habernos invitado y por estar aquí con todos los medios de comunicación compartiendo este día tan especial. Muchas gracias a ti y gracias por haber venido.